Los instrumentos musicales se crean por unas necesidades del ser humano. Entre esas, es desarrollar el sonido exacto en el momento exacto. Muchos de los instrumentos se crean para desarrollar sonidos mismos de la naturaleza. Cuando estén haciendo cualquier tipo de rituales, es imposible obtener un pájaro en su momento y que esté cantándole. Esos golpes que ellos hacen es expresando el diario vivir, simplemente lo hacen con sus tambores. En mi mano tengo un pájaro, un pájaro carpintero, entonces ¿qué pretendo? Que el sonido que me emite este instrumento musical sea exactamente al del pajarito cuando está golpeando con su piquito el árbol que lo alimenta. Ustedes pueden escuchar y observar, es un palo lluvia. Es para recrear la lluvia en el momento que se está o se requiere. No solo en la parte chamánica, ni mucho menos, sino también cuando los músicos en sus canciones necesitan de estos sonidos, se hace para ellos. Hay muchos músicos que me dicen, mire maestro, necesito este sonido o el otro. Entonces uno trata de emular a través de su experiencia, sabe exactamente con qué me podría dar esos resultados. Eso es la vida, de eso se trata, de aplicar la experiencia cuando hay una necesidad. Muchos tambores se han utilizado para rituales. Por ejemplo, en el caso de la costa pacífica, sus tambores cambian de nombre. Por ejemplo, se llaman cununos y tienen unas medidas totalmente diferentes a las que las tiene la costa atlántica, donde se llama alegre y llamador. Mi padre se preocupaba mucho porque antes de ser un maestro seamos personas. Hoy soy una persona con un oficio, que es el arte de fabricar instrumentos, luthiers. Mi nombre es Milton Fernando Arce y pertenezco a la Fundación Luthiers Colombianos.